A veces te preocupa, no se no va a amanecer Y seguí creyendo, ya me entiendo A veces te muero por decir a todos Yo solo que hablo de un reto Y me da miedo, no que todo se ponga peor Y justo cuando siento que te quedo, yo soy un día nunca se ha dado de mi interior Y es esa voz a mí, que por ti me detrás Cuando llegamos, no me dejas, se me espera Dejando, no me espera, si no llega, ya se te va Es esa voz a mí, que por ti me detrás Y también tu amor, y también tu abrigo No quiero tenerme, eh, eh, y amarte fíjame, eh No quiero nunca hablar de ti, es que me cuente, es que me agarró Sabiendo el olvido, mi salvó Sabiendo el oscuro, mi río Ahora no es uno, pues somos dos Y así que no me gusta nada de este sugerido Ahora y vos, cuando es tu cuente Ahora todos, yo regalarte Y así que no me gusta nada de este sugerido Y así que no me gusta nada de este sugerido Y así que no me gusta nada de este sugerido ¡Gracias! 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 Puede sentir Tu Espíritu en mí El mismo que levanto Cristo Jesús Pues yo sé Por la fe Algo está Por su fe Yo sé Por la fe Algo está Por su fe Voy a Dobrar Su nombre Y salta Aquel En nuestra En nuestra En la Dos Voy a Dobrar Su nombre Y salta La fe En nuestra No sé En la Dos Gracias.